De tanto andar por Venezuela, entendí que para mirarla hay que saber detenerse y gozar el instante. No se trata solo de pasar y asomarse, es una planificación del goce visual. La luz se convierte en el mejor compañero de viaje y hay que tenerla presente. Estar en la naturaleza a las cinco y media de la mañana para esperar ese instante único en que el sol empieza a subir desde el otro lado del mundo. El tono del planeta es amarillo y la luz es crema. Esta emoción ocurre nuevamente cuando el sol resuelve retirarse para calentar el resto del universo. Es entre cinco y media y seis de la tarde. Si de playas se trata, más de tres mil kilómetros de olas se estrellan dichosas contra las rocas y se diluyen serenitas en las arenas de toda la costa norte de Venezuela. Las playas pueden ser salvajes, solitarias, con oleaje fuerte y contundente, tranquilas, transparentes, con una profundidad nunca superior a las rodillas. También pueden ser oscuras, misteriosas y extrañas, pero siempre caribe, con una temperatura perfecta en cualquier día del año. En el llano, los chigüires se lanzan al agua con el corazón alborotado. Las cegarsas, codúas, alcarabanes, cigüeñas, corocoras y gabanes vuelan desde el planeta más distante, como llamadas por un mensaje divino y se posan en los árboles a pasar la noche. El mundo se convierte en un contraluz. A las ocho se termina la vida, porque definitivamente en el llano amanece más temprano. Los andes son nuestro invierno tropical. Tomamos la vida con calma, como las montañas, que requieren lentitud para el ascenso. Los andinos asumen esta pausa hasta en el hablar, pues lo hacen bajito y sin prisa. Jamás se comen las letras y prefieren el usted antes que ese tuteo confianzudo de algunas otras regiones. El estado Amazonas le sirve al Orinoco para aparecer en el mundo. En Bolívar se luce y en el Delta Amacuro lanza sus aguas al resto del universo. Es nuestro río madre o la madre de todos los ríos, como quieran, pero lo que no tiene discusión es que al cruzarlo, Venezuela adquiere otra dimensión en su geografía. La exageración de los espacios es la norma. La tierra virgen es la dueña. Allí a la naturaleza no le intimida la exuberancia. Y si la naturaleza le asombra, el estupor le invade en el contacto con nuestra gente. Los indígenas comparten su sabiduría y tradiciones. Después de una jornada de pesca con un margariteño, los mejores pescadores del Caribe, pedirás por ellos en tus oraciones cada vez que comas un parguito frito. La soledad en la cual pueden vivir algunos campesinos andinos, te obliga a cuestionar cada una de tus prioridades. Y después de compartir una faena llanera, lo único que te provoca es mudarte siquiera un año para estas sabanas. Un recorrido por esta ruta del asombro te enamora con Fremesí. No hay protecciones posibles. El barranco es profundo y lo más rico es que jamás habrá despecho. La naturaleza reclama, pero nunca abandona. Después, después viene el arraigo. 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 Gracias por ver el video